Desde 1915, Cartavieja ha sido el mejor ron de Panamá. Pero, ¿quién pensaría que este mismo sabor llegaría a países más lejanos? Y es que ron Cartavieja desde hace 5 años exporta contenedores de ron a Rusia. En nuestro último envío, exportamos 5 contenedores de nuestro ron añejo, siendo así la primera marca de ron panameño en el mercado ruso. Por eso, panameño que vas a Rusia, siéntete orgulloso de probar algo 100% de tu tierra. Ron Cartavieja, el primer ron de Panamá.